El pasado 16 de mayo elementos de la dirección de tránsito en Benito Juárez iniciaron con operativos en toda la ciudad para revisar y multar a los automovilistas que tengan polarizados de dos humos o más en sus vehículos. Sin embargo, y como era de esperarse, las quejas de los ciudadanos comenzaron de inmediato, pues aseguran que algunos agentes no son parejos al momento de la verificación y que el tema de los polarizados solo se presta para más actos de corrupción e incluso en las redes sociales ya se pueden ver videos de automovilistas exhibiendo a los agentes. Hay que mencionar que, de acuerdo con información de la propia dependencia municipal, los cristales polarizados no deben superar los dos humos y el dispositivo electrónico que se utiliza llamado luminómetro debe mostrar que la luz que atraviesa los vidrios no es mayor a 28%. Las multas van desde las 20 unidades de medida y actualización que equivalen a 1.500 pesos y solo en casos especiales podrán tramitarse un permiso. Además, los conductores tendrán la opción de no ser multados si retiran el polarizado. Ojalá que exista una supervisión al respecto y que el tema de estos vidrios polarizados no se convierta en una cacería de brujas.